Bebe esta agua en 7 días, y despídete para siempre con diabéticos. En la actualidad los casos de diabetes en relación a hace unos pocos años atrás se ha disparado. Millones de personas son diagnosticados de diabetes cada año en el mundo. Los niveles de azúcar elevados en sangre causan serios problemas de salud. De ahí la gran importancia de controlar el azúcar en sangre. La medicina natural es una excelente opción para disminuir el azúcar en sangre, ya que ofrece muchos más beneficios al organismo, y evita los efectos secundarios que pueden provocar los fármacos. Se habló mucho de remedios naturales para controlar el azúcar de la sangre, y combatir la diabetes. De todos ellos, uno ha probado ser más efectivo. Además, este remedio es muy económico y fácil de elaborar. Solo con unas pocas hojas de mango, puede mejorar su condición de salud notablemente. Este remedio natural regula la diabetes, y te brinda una calidad de vida. El mango es una fruta sabrosa, una fruta de gran aporte nutricional, y vitamínico verdaderamente saludable. Las hojas de mango son excelentes para controlar los niveles de azúcar en sangre. Esta fruta actúa de manera completamente natural, sencilla, y sin ningún efecto negativo o secundario para la salud. Las hojas del árbol del mango son muy buscadas y utilizadas para controlar la diabetes y son consideradas como un remedio natural verdaderamente eficaz calidad de vida. Pero, ¿cómo preparar un remedio natural a base de hojas de mango? Receta de infusión de hojas de mango 1. Conseguir de 3 a 4 hojas tiernas del árbol del mango 2. Hervir en agua las horas de mango 3. Una vez hayan hervido unos minutos, exprímelas, y filtra la mezcla 4. Espera a que se enfríe, y bébalo ¿Modo de consumo? Para que este remedio de medicina natural para la diabetes surta efecto, es necesario que Beba la infusión de las hojas de mango durante cada día, de lo contrario no se conseguirán ver los resultados y los niveles de azúcar en sangre no disminuirán. Aunque lo recomendable es optar por las hojas de mango tiernas, ya que conservan mucho mejor todas sus propiedades, también se pueden encontrar hojas de mango secas en polvo. Otra manera de consumir las hojas de mango, sobre todo si se te hace difícil conseguirlas diariamente, es mediante un proceso de secado. Para ello, tome las hojas de mango y dejarlas secar en un lugar oscuro. Una vez que estén secas, puedes molerlas y conservarlas en un envase de vidrio. Sin lugar a dudas puede afirmarse que las hojas de mango son la mejor medicina natural para diabetes que existe actualmente. Si te gustó, regálanos un me gusta, y comparte en tus redes sociales. Así cada día podremos seguir brindándoles una mayor cantidad de consejos de salud, belleza y bienestar general. Gracias por ver el video.